Hola amigos, ¿cómo les va? Como siempre en la cabina acompañado por Mario Alberto Kempe. Marito, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Esperando el comienzo de este interesante partido. Y está todo preparado en la cancha, listo para el arranque del compromiso que se viene. A ponernos las pilas se viene Puebla contra Monarcas. Mario Kempe, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Qué complicado que es, Fernando, cuando las cosas no salen bien. Están luchando en el fondo de la tabla para salir, pero me parece que el agujero es muy hondo. Vámonos ya con el arranque de la primera parte. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. Buen disparo con fuerza. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. La pelota se escapa. Saque de arco. Gutiérrez. Rodríguez. Pato Araujo. Navarro. Aquí puede haber una oportunidad. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Pato Araujo. Francisco Torres. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora se saca de manos. Mario Osuna. ¡Epa! Este es buena. Y así le pega la pelota. Enorme la actuación del arquero. Cuánta brillantez detrás de ese pase. Es un mago. Navarro. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se cruza bien para evitar que el disparo pase. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla por un defensor. Viene. Le pega y le pega bien. Bueno, cuánta posibilidad de generar algo. Juan Pablo Rodríguez. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Rodrigo Millar. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Pelota con ventaja el compañero. No puede controlar el balón. Pato Aranjo. Roba bien la pelota en el área contraria. Buscará hacer daño con este tiro libre. Y esta pelota que se va muy lejos. Esa pelota se le ha ido por encima del travesaño. Tendrá que ajustar la puntería para la próxima. Ya puede relajarse el arquero. Esa falta se ha ido por encima del travesaño. Herrera. David Toledo. Juan Pablo Rodríguez. Le saca la pelota que sigue libre. Rodrigo Millar. Transporta la pelota a zona de ataque. Va con el zapatazo. El árbitro central adiciona dos minutos más. Mamita, el regalo que acaba de hacer el arquero. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. Edgar Dueñas. Navarro. Así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Entra en zona de peligro. Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa. Repone rápidamente desde el costado. Señores, esto es espectacular. Que el show no pare. Navarro. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Interceptado justo a tiempo. No. Navarro. Entra el jugador y quizá tenga una. Muy buen corte defensivo. Le queda todavía media hora el compromiso. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. Quieren romper el empate. Ahí está la pelota de cualquiera. Pone rápidamente la pelota en movimiento. Che, un poquito de descanso, por favor. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón. Está y le va a pegar. Una pena. Callan desperdiciado. Es ocasión, por favor. Es increíble. Esas cosas no se pueden fallar. Jefferson Cuero. ¡Epa! Este es buena. ¡Epa! Penal al árbitro. Señal hacia el manchón. Y desde el punto penal, Mario. La ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. ¡Gol! Y lo marca de penal. Ha cumplido con la tarea, Marito. No es lo mismo patear un penal. En un partido que patearon en un entrenamiento. Por eso, a veces no es tan fácil. Pero este, no hace todo fácil. Cae el gol en este momento trascendental del segundo tiempo. David Toledo. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Le pegó, mete las manos el arquero y se queda con el balón. Siguen arriba en el marcador y quedan cinco minutos. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. ¡Mirá lo cerca que ha pasado esa pelota, Mario! ¡Ha estado así nomás de ser gol! Ambición, coraje y confianza. Porque realmente era muy lejos el tiro libre. Pasó tan cerquita que hasta la gente gritó el gol. Diego Valdés. Buena noticia para este partido. Le están sumando cuatro más. Y el tiempo no es mucho. Pero hay tiempo para empatar. ¿Y por qué no? Para ganar. La pelota que queda en la defensa. Es falta y será tiro libre. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. La falta, clara, pero también contundente. Valdés. ¡Colazo! ¡Gol! ¡Colazo! Otro gol más. Y parece que el partido está definido. Y ahí cae el gol, Mario. Como para hacer la alegría mayor. Pero que tenga un poco de respeto con el rival. Ya les cayeron varios a los otros. Sí, era la guindita que le faltaba al postre. Este gol tampoco va a significar mucho. Pero sí una gran goleada. Y con esto el marcador está. Dos goles a cero. Toledo. Pitoso final. Dos a cero es el triunfo. Altro gol. Y ya entra al capítulo. ¡Gol! Tire un tiempo.